Hoy precisamente y primero vamos a escuchar a los Ronaldo con coque al frente y ese sabor salado, Ronaldos. No hay nada mejor que algo bueno al despertar, y si tú estás a mi lado, ¿qué más puedo yo esperar? Tú me haces respirar como a la orilla del mar, tú lo tienes, seguro tú lo tienes. No sé cómo está aquí, no sé cómo viene, y si lo intento entender, grito desesperado. Por eso, yo lo voy a decir, en nuestro interior todos llevamos lo mejor. Sabor, sabor salado. La sala de baile se llenó de luz y aire, y las parejas bailan sin tocar el suelo. Los satélites están todos emitiendo, y la tierra flota en el universo. Oye, no lo pases tan mal, porque al hacerte mayor todo parece peor y es igual. Oye, tú tienes un cristal por el que hay que mirar y tú lo puedes limpiar. Sabor, sabor salado. Sabor, sabor, sabor salado. Así están las cosas, unas moradas y otras rosas. ¿Quién la sigue, la consigue, quien no llora no mama? Hoy no me toco el millón en la máquina del bar, y lo volveré a intentar. Te lo juro cada mal. No sé, no sé, nunca es suficiente. Aquí estamos, somos seres humanos. No sé, no sé, hay que ser valiente. Y para, para, algo más que cabeza, algo más que vierte. Sabor, sabor salado. Sabor, sabor, sabor salado. Sabor, sabor, sabor salado. Sabor, sabor, sabor salado. Sabor, 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 sabor salado. Sabor, sabor, sabor salado. Sabor, sabor salado. Sabor, sabor salado. Sabor, sabor salado. Hola, Ronaldo Escoque. Hola, ¿qué tal? Quito el micrófono. O sea, ¿os gusta más lo salado que lo dulce? No, un ten con ten ¿Ah, sí? Sí Lo dulce también Lo dulce también ¿Tú eres dulza y nada? A Ricardo le gusta más lo salado A Ricardo, al batería ¿Sí? Ahora porque ya se empieza a meter con él Decís que no llora, no mama, ¿no? Como lo del refrán Ajá ¿Tú has llorado mucho? No, hace mucho que no lloro, la verdad Hace mucho tiempo que no lloro Porque la vida no te da motivos para llorar con tanto éxito Sí, sí que me da motivos para llorar, pero nada, lloro ¿Y cuando pequeñito tampoco? ¿Llorabas para que tu mamá te atendiera? Para que mi mamá me diga la mamá Y tu mamá te mimaba mucho también, ¿no? Mi mamá me mima ¿Sí? ¿Te sigue mimando? No, sí No, es que era una broma Porque como se dice eso para aprender a escribir, ¿no? Mi mamá me mima Sí, es verdad, tú también aprendiste eso Pero has dejado los estudios, Coque, por el éxito de los discos, ¿eh? Sí Sí, no por el éxito de los discos Por el fracaso de mis estudios Ah, ya O sea que eres un pésimo estudiante Eso es Se te da mejor el escenario Me da mejor el escenario Y seducir a las niñas A través de la música, quiero decir, ¿eh? Bueno, no sé ¿Se me da bien seducir? No pregunto Más que los estudios, porque los has dejado, ¿no? Sí Eso es verdad Sí, los he dejado ¿Y qué éxito tiene, o mejor dicho, qué sabor tiene el éxito, Coque? No sé Es que yo no veo que sea sabor Yo veo que es... No sé, no sé Es difícil describirlo, el sabor del éxito Pero a ti te gusta Sí Lo bueno que tienes es que tocas mucho Hay grupos que no tienen éxito Y los pobres no pueden subirse a un escenario nunca Y como subís a un escenario es tan gratificante Si tienes éxito te subes muchas veces a un escenario Y si no lo tienes, no Y bueno, y hacer canciones y saber que a los demás les gustan Pues es muy agradable también ¿Quién te iba a decir antes del 87, de vuestro primer trabajo, que ibais a manteneros ahí después de unos cuantos años? Que es lo más difícil, imagino, para un grupo después de tanta aparición de grupos, ¿no? Pues sí No sé, yo lo tenía bastante claro, la verdad, siempre Yo sabía, sabía que íbamos a tener éxito Desde que empezamos a tocar los cuatro juntos dije Lo llevamos claro Ah, ¿tú lo tenías claro que ibas a triunfar en esto de la música? Que no, lo tenía Que sí ¿Que sí lo tenías, digo? Sí, sí, sí Ah, sí Ah, pues dime ya entonces, ¿a dónde vas a llegar? No, eso no lo sé, pero... Porque al final no salió lo de teloneros de Rolling Stone, que es uno de vuestros grupos Sí ¿No? No Hombre, pues lo has dicho, pues lo has dicho por ahí, pues era mentira, pero yo lo he oído No, 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 que no, no salió Ah, no, quería decir que no salió, que si me gusta que no saliera Que si me gusta la Rolling No me tomes el pelo, ¿eh, coge? Que no estoy hoy para que me... Es una broma No, que hubiera gustado ser teloneros de Rolling, ¿no? Fue... Es que fue... Alguien prometió antes de tiempo Y luego, pues... No debería haber prometido Nosotros nos enteramos antes de que... Se enteraron incluso los Rolling de que había un telonero, ¿no? En aquí en España Entonces cuando se enteraron los Rolling, no los Rolling, sino sus managers y eso, pues dijeron que no y tal Pero bueno, agua pasada Agua pasada Oye, ¿y qué os pasa con Madrid? Que llueve mucho ¿Que llueve? Pero bueno, y da la casualidad que siempre con vuestros conciertos ¿Qué ha pasado ahí? A ver... Pues... No lo sé Que el cielo está empeñado en que los Ronaldos no toquen en Madrid en las ventas Pero los Ronaldos están empeñados en tocar en las ventas y vamos a tocar No se sabe fecha segura, pero vamos, probablemente el 2 o el 3 de octubre Y si vuelve a llover, volveremos a intentarlo Vamos a explicarlo que ya van dos veces, dos años consecutivos Que la lluvia impide que vosotros podáis tocar en las ventas de Madrid O sea que esa plaza se os resiste, Ronaldos Se nos resiste, pero no pasa nada Pero vosotros sois tozudos Estamos dando cabezazos contra las ventas Hasta que no nos salga sangre ¿Eso también lo tienes tan claro como lo de que ibas a tener éxito? ¿Lo de las ventas? Sí Clarísimo, vamos a tocar, ¿no? Ya Vamos a tocar ¿Y para qué le preguntas? ¿Tú eres el jefe del grupo, el líder o qué? A ver, dime No, yo que va Somos un grupo ¿Qué vas a decir delante de yo? Somos un grupo ahora de 8, además Somos una banda ¿Y qué compartís además de la música? ¿Qué compartimos? Pues todo Los hoteles, los restaurantes Estamos todo el día juntos Ahora hay las furgonetas ¿En las furgonetas? Parecéis unos pobrecitos Digo, un autobús, ¿no? Viajáis No, es más cómodo Hemos probado varias maneras Vamos, hemos visto de ir en varios vehículos Pero la mejor es la furgoneta ¿Juntos? Juntos, sí Sí, sí Un avión a veces ¿Y os lleváis bien? ¿Eh? ¿Os lleváis bien? Muy bien ¿Y a qué jugáis? Porque es que tenéis edad de jugar, ¿no? Coque, ¿puedo preguntarte cuántos años tienes? Veinte años Ya ¿Tú? Yo veintinueve Veintinueve No tengo ningún problema Aquí el preguntando yo te contesto Veinte años ¿Y sois rebeldes vosotros, con causa, sin causa, cómo estáis? No, ni con causa ni sin causa, no sé ¿Qué es ser rebelde? Yo qué sé Yo pregunto, tú contesta Lo que te dé la gana, pero contesta Yo como los gallegos que hago, que respondo con preguntas Ya, ya Mucho has aprendido tú ya en estos tres años de éxitos, ¿eh? No, pero es que dicen ahora Que los jóvenes, pues por un lado dicen que sois, o son Bastante conservadores, bastante apáticos ¿Qué te consideras joven? Hombre, parece ser que ya no Tanto yo, de espíritu y esas cosas Pero te estoy preguntando yo, Coque Bueno, ¿qué? 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 ¿Si creo que es verdad? Sí No ¿No? No O sea, sí y no, no sé, las jóvenes somos muchos O sea, puede ser de muchas maneras Seguro que habrá rebeldes, no rebeldes Menos rebeldes Hombre, hay un grupo que se llama rebeldes Hay un grupo que se llama los rebeldes, pues es verdad ¿Y sois amigos, los grupetes de música, entre vosotros, decir ¿Y eso, sois peores que nosotros? Precisamente los rebeldes son amigos nuestros, son muy amigos nuestros ¿No hay competencia? Nada O al menos competencia leal Sí, competencia leal, claro, eso es Pero cuando nos vemos nos saludamos, nos abrazamos todos Ya, o sea que lo que mejor tocas es la guitarra ¿No me dijo mejor toco la guitarra? No Ya No, toco el piano también, un poco Ya, ¿y qué más? La batería, el bajo Pero has dejado tus estudios de música, ¿no? Nunca estudié música ¿Nunca has estudiado música? Pues yo creí que habías estudiado solfeo o algo así Porque entonces como... Empecé, empecé a estudiar solfeo pero no lo acabé porque no tenía tiempo ¿Por qué no tenías tiempo? O sea... Por el grupo O sea que tú crees que estás preparado, suficientemente preparado para hacer música, no necesitas de estudios Sí, de hecho la hago, ahí tengo, hay tres discos en las que hay canciones mías No, no, me refiero, me refiero a estudios musicales Ah, no, no Que no lo necesitas No, yo creo que no los necesito ¿No? Por ahora, a lo mejor llegará el momento en que diré, me faltan, me faltan conocimientos para hacer determinadas cosas Y entonces aprenderé a estudiar solfeo pero hasta que no llegue ese momento para hacer lo que hago ¿Para hacer lo que haces? Lo hago ¿Y qué es lo que haces? Bien, está bien, te gusta lo que haces Mucho No, nadie ¿No? ¿Eliges tú todo? Nos lo emponemos nosotros mismos Ah, ya ¿Todo lo tienes tan claro como lo del éxito, Coque? Eres un chico muy seguro de ti mismo, ¿no? Mucho Pues felicidades Gracias, Ronaldos Hasta siempre Adiós